¿Qué tal amigos? Soy el padre Rodrigo Miranda. En otro video hemos hablado sobre la finalidad del arte, es decir, ¿cuál es el propósito de hacer obras de arte? Dijimos en ese momento que el arte es para crear obras bellas, significativas, que nos pongan en contacto con la verdad, la bondad y la belleza, y al mismo tiempo hagan crecer la dignidad humana y el bien común. Es decir, que colaboren positivamente en la construcción de la cultura y la civilización. Ahora es el momento de preguntarse cómo se hace para afrontar ese objetivo tan elevado y no ser seducidos por lo pequeño, lo pasajero, lo que está de moda o lo vanamente revolucionario. Y para que los maestrillos de las escuelas y universidades no nos traten de lavar el cerebro con ideología, en vez de dedicarse a enseñarnos a ser buenos artistas y a conocer y usar bien los medios creativos que tenemos a disposición. Les sugiero considerar lo siguiente, aunque obviamente no es una lista exhaustiva, con el tiempo iremos desarrollando otros puntos. En primer lugar, hay que salirse de la corriente de principios, criterios, políticas y mercados que gobiernan el mundillo del arte actual. Hay que atreverse a sacar la cabeza de las aguas tóxicas y respirar otros aires. Que no sean los nocivos de la cultura de la muerte, la dictadura del relativismo y el consenso artificial de las redes sociales. Hay mucha gente que está esperando artistas que les ofrezcan las respuestas a las preguntas más importantes de la existencia humana y al mismo tiempo les den esperanzas que ensanchen en el alma. En segundo lugar, se debe reflexionar sinceramente sobre quién eres como persona y artista. Es fundamental hacerse consciente de la etapa de la vida en la que nos hallamos y el patrimonio anímico y cultural que se tiene. Por eso es importante crecer en humildad, que es andar en verdad. O sea, reconocer el grado de madurez personal y artística en el que uno se encuentra. Si nos falta crecer en alguna de estas áreas, eso es lo primero que hay que encarar con decisión y perseverancia para avanzar sólidamente en el arte. En el plano netamente artístico, hay que ser sinceros para reconocer cuáles son los recursos teóricos y técnicos con los que contamos, real y actualmente. Hoy, por ejemplo, en el mundo de las redes, hay personas que, por más publicidad y posteos que hagan, se nota que no han desarrollado el talento de cualquiera de las disciplinas. Aquí la creatividad no soluciona el problema porque realmente hay cosas creativas, pero de muy baja factura y realización. Tampoco es una cuestión de recursos, sino de saber hacer bien lo que debemos hacer y del modo más elaborado y elevado que se pueda. Hay muchos trabajos con temáticas y contenido poco o nada elaborados, sofisticados, inteligentes. Constantemente se recurre a clichés, filosofía popular barata, slogan añejos, rimas fáciles y pobretonas, citaciones pobres de perfil de Instagram. Ahora, para no quedar fuera del sistema, se usa cualquier fantasía política de revolucionario medio mediocre o de causa humanitaria pagada por algún lobby o tecnócrata. Así van de moda en moda, de eslogan a eslogan, nunca pensando y reflexionando en algo profundo y propio que quisieran materializar en una obra. Por el lado de la técnica y los medios, hay mucho de amateurismo, siendo generosos con la palabra. Entiendo que, por una parte, se debe a la falta de buenos establecimientos de educación artística y, por otra, a la proliferación de centros de creación de marionetas, repetidores de arte basura con pretensiones de grandeza y fama. Muchos disfrazan la falta de desarrollo técnico y dominio del oficio con efectismo, experimentación y nuevas tecnologías. Son los que usan elementos rebuscados y aparentemente novedosos. Pero igualmente se nota la carencia de trabajo y conocimiento del oficio artístico. Por ejemplo, en las artes visuales vemos trabajos horribles, mal hechos, pegoteos kitsch, artesanía inútil, recursos a vanguardias rancias, etc. En estas obras es evidente la falta de madurez creativa, la carencia de la ciencia del dibujo, por ejemplo, de observación, de las proporciones, la composición, la ignorancia de la teoría del color, la escasez de conocimiento de los materiales, etc. Son los que se han tragado la falacia de aprender las reglas para luego quebrantarlas. Lo mismo ocurre en otras disciplinas. Por ejemplo, en la música. He escuchado a veces preguntarse sobre la validez de usar el autotune. Pero el problema de fondo es que en los mediocres, esto y cualquier otro instrumento son medios ortopédicos para la minusvalía del talento que tiene o que no han desarrollado. De todos modos, esto que parece tan negativo en realidad es sencillo de solucionar, porque significa aprender con humildad el oficio de artista, sin disfrazarlo de genialidad y originalidad. Porque eso viene con muchos años de trabajo, sacrificio, reconociendo el fracaso y aprendiendo de los errores. Otra de las cosas que hay que superar, si se quiere verdaderamente lograr el objetivo del buen arte, es dejar de aspirar a tener vidas utópicas, confeccionadas con literatura novelesca de artistas legendarios. Debemos evitar a toda costa la vanidad, la sensiblería aparatosa de los artistas mediocres o pagados por el oficialismo, pensando que en eso consiste ser artista. No, eso es ser un payaso poseído por el narcisismo. No hay que dejarse engañar por la idea del superestar de revista barata o de red social para adolescentes. Hay que aprender a vivir con normalidad y sencillez, pero trabajar con heroísmo y tesón. La obra bien hecha es la mejor prueba de la personalidad heroica y sacrificada del artista. De estos primeros puntos depende el grado de responsabilidad con el que se asume esta tarea tan importante y necesaria para la vida humana. Si la mayoría de las personas debe trabajar duramente para ganarse el pan de cada día, el artista debe hacer lo mismo. No valen los reclamos de adolescente incomprendido, solo vale el sacrificio con el que se crean obras de calidad. Tampoco se puede andar buscando que Papito Estado patrocine las obras porque hoy más que nunca corre mucha ideología política bajo el puente. Así simplemente se vende el alma de artista a la causa ideológica y la obra se transforma en un avatar de la política de turno. Para encarar el propósito de las artes hay que tomar la seria y ardua responsabilidad personal que conlleva el don del talento artístico. El auténtico artista es un sacrificado trabajador de alma grande que cultiva sabiamente su creatividad, la técnica y los medios con los que produce sus obras. Posee además grandes deseos de dar todo para hacer mucho bien a las personas que reciben sus obras con agradecimiento. Conozco mucha gente que está esperando artistas que les ofrezcan obras de calidad en todo el sentido de la palabra, temático, material, cultural, trascendental, etc. Es más, poco a poco se amplía el mercado que quiere comisionar obras que trasciendan y enriquezcan el patrimonio cultural de la civilización. Así que ahora es tiempo de poner manos a la obra y de dar lo mejor de sí. Así que nos vemos a la próxima y cuenten con mis oraciones. Que Dios los bendiga mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!